¿Cuántos años ya pasados y vividos simplemente por vivir? Mil errores cometidos tantas veces, soportados con dolor. ¿Cuántas lágrimas vertidas y borradas, casi siempre escondidas, sin dejarlas conocer? ¿Cuántas dudas han quedado ya sembradas, sin poder ya nada hacer? ¿Cuántas veces nos mostramos alegría y aprendimos a fingir? ¿Cuántas veces acostados lado a lado, solamente por dormir? ¿Cuántas frases pronunciadas, con palabras desgastadas, todo el tiempo por no haber más que decir? Cansados de mentiras, veamos la verdad de nuestro amor y hallemos el momento de estrechar tu amor y el mío. ¿Cuántas frases pronunciadas, con palabras desgastadas, todo el tiempo por no haber más que decir? Cansados de mentiras, veamos la verdad de nuestro amor y hallemos el momento de estrechar tu amor y el mío. Cansados de mentiras, veamos la verdad de nuestro amor y hallemos el momento de estrechar tu amor y hallemos el momento de estrechar tu amor y hallemos el momento de estrechar tu amor. Cansados de mentiras, veamos la verdad de nuestro amor y hallemos el momento de estrechar tu amor y el mío. ¡Suscríbete al canal!